que tal amigo buenos días hoy estoy aquí en la isla de la roqueta para mostrarles cómo quedó después de lo del huracán otis la verdad que le pegó duro también a la isla sinceramente la mayoría de los árboles están quebrados algunos caídos y otros quebrados pero realmente el daño fue digamos que en general por donde quiera que uno pueda ver se ve la destrucción de los vientos los árboles están este ya recuperándose están con nuevas hojas y bueno estoy aquí en un lugar que estaba siempre frondoso porque la sombra era espectacular pero desafortunadamente hoy está un hecho un caos vean ustedes mismos cómo se ve aquí el puente quedó de esta manera bueno voy a pasar con cuidado no sé si está firme no vaya a ser que me vaya a caer pero bueno aquí vamos vamos a mostrarle esta parte de la isla para que ustedes al igual que yo vean cómo está la verdad que no había venido después del huracán no había venido esta es mi primera vez que ando por aquí estamos a 28 de de enero y son las 10 de la mañana bueno este aquí algunas personas ya vinieron a a limpiar el camino ya está limpio ya está descombrado porque me imagino que esto estaba lleno de escombros lleno de basura como estuvo todo acapulco pero los prestadores de servicios de aquí mismo de la isla me imagino que ellos en unión con la autoridad vinieron a limpiar bueno avancemos y veamos cómo se ve todo el camino de aquí a donde está la playa de los enamorados como pueden ver el agua está cristalina está limpia está transparente y la verdad que se antoja echarse un chapuzón permanecer en el agua ahora que ya se empieza a sentir un poco el calor allá al fondo los de servicio de buceo y snorkel están prestando el servicio tienen algunos clientes que están disfrutando de las aguas cristalinas que hay aquí en la isla de la roqueta y y y y y Bueno amigos, aquí por lo que veo Está obstruido el camino Hay muchas ramas, árboles caídos Por lo tanto no se puede pasar Pero por aquí se ve que ya hicieron un pequeño caminito provisional Por donde vamos a subir Y vamos a llegar hasta la playa de los enamorados Y ver toda esa área de aquel lado Bueno vamos por aquí A ver por donde podemos pasar El chiste es que vamos a llegar hasta donde está la playa Y poderles mostrar como se ve Bueno ya pasamos Vean Como se ve todo esto Prácticamente hay que ir por encima de los árboles caídos Las ramas y todo eso Y aquí para donde hay que darle Me imagino que para abajo Porque para allá no Vean Todos los árboles se ven caídos Bueno creo que El camino es por acá Espero no equivocarme Espero no equivocarme No equivocarme porque si no Voy a tener que Volver a subir Y buscar El camino correcto A ver Vamos a ver Si creo que es por acá Muy bien Si Si es por aquí Bueno el camino va Ahí abajo Por ahí debe de De ser el camino normal O es el camino normal Pero Aquí si está Más o menos limpio Pero Pero allá Hay árboles caídos Y no sé si se pueda pasar o no Por debajo Por lo visto Creo que es por acá A ver Hay que seguir las huellas De otros caminantes O de otras personas Que ya vinieron antes que yo Y que ya dejaron esta huella Por aquí Si me parece que por aquí es Y si no es por aquí Pues bueno Ya ni modo Aquí andamos en la aventura A ver Si, si Es por aquí Y la verdad Casi no hay sombra Se siente el calor Terrible Pero bueno Aquí hay que saltar O pasar por Debajo Vamos a ver Si, creo que es por aquí Aquí van las huellas Aquí es Si, aquí vamos Aquí vamos Si, aquí es Pensaba ir hoy A la playa de La Palmita Pero Si de este lado Está así de feo Imagínense Como va a estar En playa La Palmita Y allá Es mucho más Lejos El trayecto Por lo tanto No me atrevo A caminar Por allá Prefiero andar Por este lado Que está más cerca De De la playa principal Así si pasa algo O si me sucede algo Mejor dicho Si me pasa algo Pues aquí estoy más cerca No Para recibir ayuda Yo espero que no Ahora Vean Como se ve Se ve bien feo Vean Hay unas flores Bonitas Bueno Allá abajo Estaba el camino O está el camino Aquí hay sombra Y esto es agradable Bueno Vamos a seguir caminando Porque si no No voy a llegar A ver Vamos a ver Aquí Para donde le doy A ver Para acá Pero para acá Hacia donde Allá iría Hacia El otro lado De la playa Pero yo no quiero ir Para allá Yo quiero ir Para acá Bueno Más al rato Voy a ir Para allá Pero ahorita Yo quiero ir Para acá Quiero bajar A la playa Nudista O playa De los enamorados O playa Marín La verdad Tiene tantos nombres Que ya no sé Ni cómo se llama Exactamente De esa playa Vamos a ver Si puedo bajar Ya estoy acá De este lado Acá está Por acá Por acá Aquí vamos Aquí vamos Bien Aquí está El camino Ya llegué Bueno Mejor dicho No he llegado Sino más bien Ya encontré El sendero Que está Despejado Para poder llegar Hasta La playa Nudista O playa De los enamorados Aquí voy Aquí voy Muy bien Bueno Vean Cómo está Todo destrozado Este árbol Caído Aquí Vean Ahí está La playa La playa La playa De los enamorados O playa Nudista O playa Marín O playa Ensenada Marín Vean Nada más Cómo se ve La playa No hay Absolutamente Nadie Soy el único Que anda Por aquí Vean Nada más Cómo se ve Bueno Así se ve De este lado Ahora Ahora vamos A ir Hacia el otro Lado Después De estar En playa De los enamorados Hoy estoy Aquí Viendo Hacia Donde está La playa Principal Que se ve De esta manera Este árbol Que tengo Aquí Enfrente Es un árbol De este De amate Siempre Estaba Frondoso Tenía Una sombra Muy bonita Pero hoy Bueno Hoy está Así como Ustedes Lo están Viendo En este Momento Apenas Está Sacando Nuevas Hojas Porque Por lo visto Quedó Completamente Pelón Sin hojas Absolutamente Nada Le quedó Más Que las ramas Más gruesas Que soportaron El viento Y no se Quebraron Bueno Vamos a Intentar Llegar Hasta la punta De acá De este lado Hay un barco De De Pemex Es un barco De los que Utilizan Para Este Remolcar Otros barcos Y quedó Encallado Entre las rocas Entonces Mi objetivo Es llegar Hasta ese Lugar Para poder Tomar Unas buenas Fotos De ese Barco Que está Encallado Es un Remolcador Entonces Vamos a Ver Si puedo Llegar A través De este Camino Improvisado Que Anteriormente Pues era Un camino Limpio En donde No había Obstáculos Y podías Caminar Con facilidad Hoy no es Así Como ustedes Pueden ver Hay que Ir con mucho Cuidado Buscando El sendero Por donde Sea más fácil Caminar Vamos a Ver Por acá No creo Probablemente Sea por acá Vamos a Ver Creo que Es por aquí Si creo Que es por aquí Y es que Como todo Se ve Igual Ya no se Nota Ni por donde Es el mejor Camino Y creo Que por aquí No es Mejor Le damos Por acá Creo Que por este Lado Se ve Mejor El camino A ver Me ando Trabando Por todos Es que la Mochila Se traba Creo que Si Es por aquí Aquí hay un Sendero Que te lleva Al mirador Que hay aquí De este lado Desde este Mirador Se puede ver La playa De los Enamorados O playa Nudista O Ensenada Marín A ver Por fin Salimos acá Vean Hace rato Andaba allá abajo Hoy ando acá arriba En verdad Que se siente El calor fuerte Ahí abajo Se ven Los destrozos O los restos De una lancha Que quedaron Ahí en las rocas Y bueno Desde este Mirador Podemos ver La destrucción De los árboles Que Hay aquí En la isla De la roqueta Allá En la punta Hasta allá Está el faro Se puede ver Bien desde aquí Anteriormente Los árboles Tapaban la vista Y no permitían Ver absolutamente Nada Solamente te imaginabas Que a esta altura Estaba El faro Pero hoy Hoy si lo puedes ver Bueno vamos a A ver si podemos Continuar nuestro camino Hasta Donde está el barco Encallado El barco de Pemex Que ese es mi objetivo Por eso precisamente Ando aquí Ya que quiero Tomarle unas fotos A ese barco Que está Encallado Pero No sé Si este sea El mejor camino Pero bueno Yo aquí voy Hay restos De basura Pero estos son Es basura Que El viento Del huracán Trajo hasta acá Este no es Este No es basura Que alguien haya traído Órale No creo Que no es por aquí Me parece Que me equivoqué El camino Es por acá Si creo Que es por acá Si no es por acá Pues no sé Por donde le voy a dar Si creo Que es por acá A ver Si es por aquí Muy bien Aquí hubiera Sido más fácil Que hubiera traído Un machete O algo Para despejar El camino No creo que no Por aquí tampoco es Que si me voy a regresar Ando norteado Ya no sé Ni por donde ando A ver Vamos a ver Creo que es mejor Darle por aquí Si creo que es mejor Darle por aquí Si Si por aquí Por aquí va el camino Si aquí es el camino Si se les digo que Todo se ve diferente Que uno ya no sabe Ni por donde anda O por donde es el camino Debí dejar un Hilo rojo Amarrado Desde donde inicié La caminata Porque no vaya a ser Que de regreso Ya no sepa Por donde darle Y me quede aquí Para siempre Ah no No creo Pero bueno Y ahora aquí Por donde Ya estoy cansado No por aquí no Creo que me voy a regresar Nuevamente Y le voy a dar Por el otro lado A ver Imagínense Nada más Una caminata De siete minutos Cuánto tiempo Llevo ya aquí Dando vuelta Porque realmente No sé ni por donde Darle A ver Creo que es por acá Sí creo que es por acá Vamos a ver Y vuelvo a repetir Espero no nortearme Porque si me norteo Y después no Me acuerdo Por donde llegué Me va a llevar Más tiempo El regreso Que la avenida No Por aquí tampoco es Definitivamente Ando perdido Sí creo que es por acá A ver Vamos a ver A ver A ver Sí me parece Que es por aquí Sí por aquí es Pero sí está Un poco Fuego Sí está feo Esto Definitivamente Sí es por aquí Por aquí es Nada más Que hay que irse Con cuidado Por encima De este árbol Oh a ver Oh Tampoco y me caigo Para acabar La de chiflar Se me salió Mi zapato Hay tantas espinas Que andar sin zapato Aquí pues Es Un martirio Ya casi llego A donde voy O sea Lo tengo a la vista Aquí Esta era la casa De la jirafa Que había En este lugar Y que ahora Pues ya Ya no está Ni la jirafa Ni la casa Así es que Bueno Aquí vamos Creo que ya Casi casi Estoy del otro lado Y ahora El problema Que tengo Es que siento Que una espina Se me Metió en el zapato A ver ¿Por dónde es? Ah sí ya Por fin Ya llegué Ah no 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 Me equivoqué No aquí no es Es el otro lado Me equivoqué Este Este no es Pero bueno Ya estoy cerca Ya estoy más cerca De lo que estaba En un principio Bueno aquí Hay muchas Este ¿Cómo se llama? Ah no Creo que es por acá Ando bien mal A ver Sí es por acá Es decir Ahí Ahí al fondo es ¿A dónde voy? Una vez que llegué ahí Ya Ya lo logré Podría decir que Misión cumplida Sí Exacto Aquí es Ya estoy en el lugar Al que venía Las hormigas Me andan atacando Por fin Ya lo logré Lo logré Ya estoy acá Vean La gente está disfrutando Del paseo en banana Ahí les están Ahí les están mostrando Los peces de colores Que hay en el fondo Del mar Y bueno Este es mi objetivo Por eso estoy aquí Vine precisamente A tomarle Fotos A ese barco Ese barco es de Pemex Es un remolcador Y aquí lo Vino a dejar El huracán Otis Y pues ya Ya lleva Aquí Varios meses Todo noviembre Diciembre Y ya está a punto De terminar Este Enero Y pues bueno Ya lleva varios meses Entonces Ahorita nos vemos Voy a sacar mi cámara Y voy a tomar unas fotos Luego se las comparto Bueno Amigos Ya estoy aquí Donde Quería estar Que era mi objetivo Estar en el lugar En donde se encuentra Encallado El remolcador De Pemex Aquí estamos Les voy a compartir Como se encuentra Para que ustedes Al igual que yo Pues disfrutemos De esto Que estamos viendo Aquí Bueno pero antes De acercarnos Hasta donde está El remolcador Primero quiero Compartirles La vista Que tengo Desde este lugar En donde me encuentro Este es un lugar En el que La gente Solamente viene A disfrutar De los atardeceres O De Una pequeña Este Bueno Buscando un espacio De soledad Porque En este lugar No hay playa Como para andar Nadando Solamente se puede Venir a A estar sentado Reflexionando Si traes un libro A leer un libro Pero normalmente Casi nadie lo hace Entonces Vamos a A caminar Hacia donde está El Remolcador Ya le Tomé Las fotos Que venía A tomarle Por lo tanto Este Se los voy a Estar compartiendo Aquí mismo Las van a estar Viendo Las fotos Que tomé Para que Ustedes Al igual que yo Disfruten De las fotos Bueno Vamos a caminar Se imaginan Lo que han de haber sentido Este La tripulación Que estaba en este barco O en este remolcador Cuando Los golpeó El El huracán Los vientos del huracán Me imagino Que ha de haber sido Terrible Sobre todo Al ver La La tierra Tan cerca Y No tener Una Este Una certeza De que Todo iba a salir bien Y que no les iba a pasar nada Entonces Mientras Veían pasar La tormenta Me imagino Que para ellos Ha de haber sido Algo Este Espantoso Estar dentro De este barco Golpeándole Las olas Del mar Los vientos Y escuchando El crujir Del hierro Del fierro O este Sobre Las rocas Porque En verdad Que se oía Horrible El viento Y fue algo Que no le deseo A nadie Que pase Por esa situación Entonces Este Si los que Estuvimos En tierra En un lugar Supuestamente Tranquilo Tranquilo O mejor dicho Seguro Sentimos El terror Imagínense Esas personas Que Pasaron Todo el huracán En una embarcación Para ellos Para ellos Si fue Algo Espeluznante No terrorífico Sino Espeluznante Entonces Este Bueno Pues Creo que Me voy a tener Me voy a tener Que regresar Y Voy a tener Que hacer La misma Odisea Que hice Hace rato Cuando Llegué Aquí A este lugar Pasar Entre los árboles Caído Buscando Los senderos Porque ya no Hay camino Hay que Buscar los senderos Hay que ir Este Sorteando Los árboles La maleza Y los arbustos Que hay En En los senderos Que Que me trajeron Hasta acá Así es que Vamos a A caminar De regreso No creo que les Filme El regreso Pero bueno Vamos a intentarlo Porque La verdad Ya ando Cansado Y Este Quiero Llegar a un lugar Más seguro En donde No tenga que ir Luchando Con Con la vegetación Ni con los árboles Caídos Bueno Aquí vamos Este es otro Ángulo Del barco Es un Remolcador Que Que trae Unos motores Muy grandes Sirven Precisamente Para poder Jalar Otros barcos Mucho mayores Que Que el Mucho mayores Y de mucho Mayor peso Principalmente Barcos De carga Ese es El tipo De De Barcos Que utilizan Para Remolcar A los barcos Para llevarlos Hacia puerto Cuando Hay peligro De que El barco Pierda El control Y no pueda Acercarse De manera Segura A puerto Pero vean Nada más Donde vino A quedar Aparentemente No está Este Dañado Así Que digamos De mucha Gravedad Creo Que tiene Posibilidades De ser Reparado Pero No sé Yo No soy Marino No conozco De Metales Por lo Tanto No sé Si ese Barco Tenga O no Reparación O va A tener Que ser Desmantelado Para venderlo Como Chatarra Bueno Vamos A caminar De regreso Aquí Si No les Filmé Hace Rato Que Que bajé Porque Estaba Cansado Y me sentía Inseguro Por ese motivo No filmé Y traté De bajar Con mucho Cuidado Para no Caerme Pero hoy Que ya estoy Un poco Descansado Siento Que puedo Caminar Con Tranquilidad Bueno Ya estoy En la cima Ya puedo Compartirles Esta vista Desde esta Desde este lugar Donde yo me encuentro Ahí está El barco El remolcador Bueno Voy a seguir Caminando Para llegar Hasta donde Se toma El La lancha De regreso Amigos Hasta aquí Voy a dejar Este video Espero que les haya gustado Por favor Si les gusta Compártanlo Y este Si no También pueden Este Comentar Si no lo quieren Compartir Pueden comentar Este Díganme Que Que les parece El barco No el video Porque ya sé Que probablemente Si no compartes El video Es porque No Cumplió tus Expectativas Pero bueno Estoy tratando De hacer Lo mejor Que puedo Y este Pues ya Nada más eso Decirles que Pues aquí andamos Y espero que ustedes Estén bien Que sigan Disfrutando de la vida Hasta el último día De su vida Porque Creo que no es conveniente Andarnos quejando Hay que disfrutar De la vida Y ser feliz Con lo poco O mucho Que tengamos A la vida Hay que sonreírle Así es que Nos vemos En el siguiente video Hasta luego